Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La adopción de prácticas laborales flexibles ayuda a las empresas y a los empleados. Imagina un día ajetreado en la ciudad. Un padre joven deja a sus dos hijos en la guardería y se dirige a la oficina. Después de cuatro horas, los recoge y termina el día trabajando desde casa. Al otro lado de la ciudad, un joven estudiante termina un turno de 10 horas. Esta semana solo trabajará cuatro días. Mientras tanto, su vecina, una alta ejecutiva, no ha ido a ninguna reunión durante semanas, porque está ocupada dedicándose a algunos pasatiempos. Cada una de estas personas aborda el trabajo de una manera diferente, pero tienen una cosa en común, cada una es un ejemplo de trabajo flexible exitoso en acción. Y todos realizan un trabajo que les permite equilibrar su vida profesional y personal sin sacrificar la productividad. El mensaje clave aquí es, la adopción de prácticas laborales flexibles ayuda a las empresas y a los empleados. El trabajo flexible es cualquier tipo de arreglo de trabajo que no sea la norma in situ, de 9 a 5 o 5 días a la semana. Al abandonar el modelo estándar de 9 a 5, los empleados y los empleadores pueden ajustar cuándo y cómo se realiza el trabajo. Podría significar trabajar más horas durante menos días, trabajar a distancia a tiempo completo o parcial o simplemente trabajar horas selectas en la economía colaborativa. Algunas de estas prácticas son tan antiguas como el trabajo mismo, mientras que otras son posibles gracias a las nuevas tecnologías. Algunos estudios informan que hasta el 87% de los empleados dicen que preferirían tener arreglos de trabajo flexibles. Y una investigación en los Estados Unidos ha descubierto que el 35% incluso cambiaría de trabajo para conseguirlo. Entonces, ¿por qué es tan atractiva la flexibilidad? Bueno, para los trabajadores, reduce el estrés de seguir un horario único para todos. Cada persona tiene necesidades y responsabilidades diferentes, por lo que poder personalizar la jornada laboral puede resultar muy útil. De hecho, una investigación de YouGov muestra que sólo el 16% de los trabajadores se quedaría con el horario de 9 a 5 si se les diera la opción. La flexibilidad también funciona para los empleadores. Un estudio tras otro demuestra que es más fácil atraer y retener a las mejores personas cuando se ofrecen arreglos de trabajo flexibles. Los empleados con más control sobre sus horas también tienden a ser más productivos, comprometidos y creativos. Hasta ahora, muy prometedor. Pero, ¿qué viene después? En el próximo parpadeo, profundizaremos un poco más en lo que esto significa para el futuro. El trabajo flexible es el futuro del trabajo. Imagina que fue hace 300 años. ¿Cómo es tu jornada laboral? Probablemente se centre en la agricultura. Dependiendo de la estación, un día de trabajo puede significar cualquier cosa, desde labrar los campos hasta el atardecer hasta permanecer ocupado en casa esperando la primavera. ¿Qué hay de hace 150 años? Como muchas personas, los cambios provocados por la revolución industrial te han llevado a vivir en la ciudad. En lugar de ocuparte de los cultivos y las tierras de cultivo, tu vida laboral es de 40 o más horas a la semana en una fábrica. ¿Y hoy? ¿Podrías trabajar de mesero en la floreciente economía de servicios? O puedes pasarte todo el día enviando correos electrónicos y haciendo videollamadas desde tu oficina doméstica. Una cosa es segura, el mundo siempre cambia y el trabajo debe cambiar con él. El mensaje clave aquí es, el trabajo flexible es el futuro del trabajo. A medida que avanza el siglo XXI, ciertas tendencias hacen que el trabajo flexible parezca cada vez más esencial. En primer lugar, la demografía de la fuerza laboral está cambiando, se contrata a jóvenes, pero las generaciones mayores aún no se jubilan. Esto crea una mano de obra mixta con muchas necesidades diferentes, edad, estilo de vida y responsabilidad. En segundo lugar, está el papel desempeñado por la tecnología y la globalización. Internet permite que las personas puedan colaborar de forma remota, mientras que las empresas pueden encontrar mercados en todos los continentes. Las empresas están contratando a los mejores talentos sin importar dónde vivan. La plataforma de blogs automáticos, propietaria de WordPress, ni siquiera tiene una oficina central. Todos sus empleados conectados en red trabajan en horarios dinámicos desde sus hogares en todo el mundo. En tercer lugar, está la tendencia positiva hacia una mayor inclusión en el lugar de trabajo. En el pasado, a menudo se esperaba que las mujeres se quedaran en casa después de tener hijos, lo que truncaba sus carreras. Con horarios flexibles, tanto las mamás como los papás pueden organizar el trabajo para satisfacer las necesidades de cuidado de los niños sin dejar de dedicarse a su vida profesional. Para las personas con discapacidades, el trabajo flexible amplía enormemente el número de personas que pueden formar parte de la fuerza laboral. Si un empleado tiene una afección médica o problemas de movilidad, el teletrabajo o el horario ajustado le permiten aceptar trabajos que antes no estaban disponibles para él. Sin embargo, una mayor igualdad, inclusión y accesibilidad no son las únicas ventajas del trabajo flexible. En el próximo parpadeo, veremos algunos de sus otros beneficios. El trabajo flexible puede mejorar seriamente el bienestar de los trabajadores. ¿Qué es lo peor de tu trabajo? Tal vez sea el aplastante viaje al trabajo que parece alargarse cada día. O quizás sea tu oficina mal iluminada y abarrotada. Tal vez sea que siempre recibes correos electrónicos supuestamente urgentes, incluso por las tardes y durante el fin de semana. Las razones de la insatisfacción y el agotamiento relacionados con el trabajo son muchas. Algunos son problemas estructurales amplios, como la organización y la cultura, mientras que otros provienen de problemas más específicos o personales. De cualquier manera, un empleador inteligente quiere minimizar estos problemas antes de que comiencen a afectar la productividad. Y experimentar con diferentes formas de trabajo flexible es una forma de hacerlo. El mensaje clave aquí es, el trabajo flexible puede mejorar seriamente el bienestar de los trabajadores. Los lugares de trabajo más eficaces se centran en maximizar el Bienestar de sus equipos Es decir, creen condiciones en las que los empleados se sienten lo suficientemente descansados y respetados como para prosperar. Parece obvio, pero, lamentablemente, muchas organizaciones ignoran el bienestar y terminan creando entornos en los que las personas se sienten estresadas, sobrecargadas de trabajo y dadas por sentadas. Un obstáculo importante es el viaje diario al trabajo. De hecho, una encuesta del Grupo de Trabajo Internacional reveló que casi la mitad de los trabajadores piensan que viajar al trabajo es la peor parte del día. El teletrabajo puede ayudar a reducir este estrés. Permitir que los empleados trabajen desde casa, incluso uno o dos días a la semana, significa que pueden concentrarse en el trabajo en lugar de gastar su energía en luchar contra el tráfico o preocuparse por coger el tren. El trabajo flexible también puede ayudar a las personas a lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. En la actualidad, un tercio de los trabajadores del Reino Unido afirman que no pueden desconectar y que pierden tiempo con sus seres queridos debido a las largas jornadas o a expectativas poco realistas. Con el tiempo, esto se traduce en un entorno de trabajo tóxico. Las empresas que dan al personal más libertad para elegir sus horarios, incluido el tiempo libre, descubrirán que no sólo su productividad mejora, sino que los conflictos en el lugar de trabajo también se desvanecen. Por supuesto, a algunos empleadores les preocupa que este tipo de cambios provoquen que los trabajadores se queden sin trabajo. Es una creencia que se deriva de la teoría de mando y control de la gestión. Este estilo anticuado supone que las personas son inherentemente perezosas y no se puede confiar en ellas. Deben ser monitoreados y disciplinados constantemente para poder trabajar. Afortunadamente, esto es en gran medida un mito. En la mayoría de los casos, cuando a los trabajadores se les da más control, son muy capaces de motivarse por sí mismos. Puede superar las barreras al trabajo flexible con la comunicación y la tecnología. Cuando Bexzi Martin fundó Boho Coaching & Consulting, quería ayudar a las empresas a desarrollar un liderazgo sólido y alcanzar sus objetivos. Pero también quería que su propio negocio fuera uno, en el que la gente quisiera ir a trabajar todos los días. Es una tarea bastante difícil. Aún así, lo logró. Con un poco de prueba y error, Bexzi estableció un acuerdo de trabajo flexible que cumplía con ambos objetivos. La mayoría de las veces, los Boho Coaches pueden trabajar desde cualquier lugar y establecer sus propios horarios. A cambio, se mantienen en contacto a través de calendarios digitales compartidos, y se reúnen cara a cara una vez al mes para planificar las próximas semanas. Por supuesto, el sistema de Boho no funcionará para todas las organizaciones. Sin embargo, con un poco de ingenio, el trabajo flexible puede tener éxito en cualquier lugar. El mensaje clave es, se pueden superarlas. Barreras al trabajo flexible con la comunicación y la tecnología. Si bien las investigaciones muestran que el trabajo flexible tiene muchos beneficios comprobados, algunas organizaciones aún dudan en liberarse del molde de trabajar de 9 a 5. A veces, estas reservas se basan en preocupaciones prácticas, otras veces, las dudas son más culturales. Un problema es que muchas organizaciones valoran mucho el presentismo. Es decir, los supervisores juzgan a las personas por lo ocupadas que parecen más que por lo que realmente hacen. En estos lugares de trabajo, los empleados se sienten presionados a quedarse hasta tarde o a asistir a todas las reuniones, incluso si no están logrando nada. Es una actitud que estigmatiza el trabajo flexible, de hecho, hasta el 32% de las personas piensa que el trabajo flexible reduce sus posibilidades de ascenso. Para resolver el problema, necesitamos una mejor comunicación y educación de los líderes empresariales. Por un lado, los gerentes de recursos humanos pueden hacer un mejor trabajo al enfatizar el valor del trabajo flexible. Algunos lo han llamado trabajo ágil porque suena más dinámico y positivo. La introducción de programas de capacitación sobre técnicas de gestión de la enseñanza para el trabajo flexible también puede ayudar. Al igual que la tecnología adecuada. El software de programación basado en la nube permite a los equipos mantenerse en contacto y, al mismo tiempo, facilita a los miembros del equipo la realización de sus tareas diarias. El trabajo de todos es visto y reconocido. Las videoconferencias también pueden ayudar a los trabajadores remotos a sentirse conectados con sus colegas y gerentes. Pruebe diferentes formas de mantenerse en contacto y, con el tiempo, el trabajo flexible pronto se sentirá tan normal como un día en la oficina. Durante más de 140 años, Zurich Insurance Group ha ofrecido seguros de calidad desde su sede ubicada en los Alpes suizos. Durante ese tiempo, la empresa pasó de ser una organización pequeña a convertirse en una bestia internacional con más de 55.000 empleados. Obviamente, muchas cosas pueden cambiar en 14 décadas. Sin embargo, uno de los cambios más importantes se produjo recientemente. Zurich comenzó a experimentar con el trabajo flexible. Al principio, se ofrecía solo a empleados selectos. Sin embargo, las pruebas tuvieron tanto éxito que la empresa amplió el programa una y otra vez. Hoy en día, más del 72% de la fuerza laboral de Zurich es flexible. Si una organización grande y establecida como Zurich Insurance puede adaptarse al trabajo flexible, seguramente cualquiera puede hacerlo. Solo es cuestión de adoptar el enfoque correcto. El mensaje clave aquí es, cualquier lugar de trabajo. Puede volverse flexible si sigue unos principios simples. Hay seis elementos fundamentales necesarios para establecer una configuración de trabajo flexible. En primer lugar, las organizaciones deben hacer de la flexibilidad la opción predeterminada para todos sus empleados. La flexibilidad no debe ser una recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente la forma en que funcionan las cosas. Esto significa ofrecer flexibilidad tanto a los altos directivos como a los trabajadores principiantes. En segundo lugar, las organizaciones deben explorar la flexibilidad en todas sus formas. Algunos trabajos, especialmente los relacionados con el conocimiento, como la contabilidad, la ingeniería o la escritura, son adecuados para el trabajo a distancia. Otras funciones, como la enfermería, la restauración y la construcción, no se realizan tan fácilmente a distancia. Sin embargo, estos trabajadores aún pueden disfrutar de otros modos de flexibilidad, como la programación escalonada o personalizada. Los principios tercero y cuarto giran en torno a la cultura del lugar de trabajo. Las organizaciones deben crear un entorno de alta confianza. Se debe alentar a las personas a trabajar sin vigilancia y supervisión constantes. Las empresas también deberían ayudar a los directivos mediante la organización de una formación especializada centrada en los desafíos del trabajo flexible, por ejemplo, cómo hacer un seguimiento del progreso, y establecer una buena relación con los trabajadores remotos sin depender de las interacciones cara a cara ni recurrir a la microgestión. En quinto lugar, está la importancia de poner en marcha políticas eficaces. Esto significa crear directrices claras sobre cómo se configura el trabajo. Su organización debe tener reglas fácilmente comprensibles sobre los cambios de horario y los contratos flexibles. En sexto y último lugar, las empresas deben invertir en la tecnología adecuada. Adoptar un trabajo flexible a menudo significa actualizarlos. Sistemas internos y ofrecer a las personas nuevo hardware y software. No escatime en estas funciones, contar con las herramientas adecuadas es esencial para realizar una transición sin problemas. Evite dolores de cabeza planificando cuidadosamente su transición al trabajo flexible. Empleados más felices, jornadas de trabajo más productivas y menos mañanas atrapadas en un tráfico intenso. El trabajo flexible parece ofrecer tantos beneficios que probablemente estés ansioso por adoptarlo de inmediato. Entonces, ¿por qué no empiezas mañana? Si tan solo fuera así de fácil. Desafortunadamente, no puedes simplemente chasquear los dedos y hacer que el trabajo flexible se realice de la noche a la mañana. En la mayoría de los casos, adoptar un enfoque flexible significa poner fin a los sistemas que han estado en vigor durante décadas y volver a capacitar a docenas, o incluso cientos, de personas sobre las nuevas políticas y expectativas. Para evitar el caos y los conflictos, es mejor abordar la transición al trabajo flexible con una estrategia clara. El mensaje clave aquí es, evite los dolores de cabeza planificando cuidadosamente su transición al trabajo flexible. El primer paso. Para adoptar un régimen de trabajo flexible es llevar a cabo una evaluación en toda la empresa para ver qué tan preparada está la organización para el proceso que se avecina. Querrá conocer las actitudes de las personas, qué objetivos tiene la administración para la transición, y qué recursos están disponibles para ayudarlo a realizar el cambio. Una vez que domine la configuración actual y tenga una idea general de lo que quiere lograr, prepare una hoja de ruta paso a paso para el cambio hacia la flexibilidad. Para ello, establezca una serie de objetivos a corto plazo utilizando un marco SMART. Esto significa crear hitos que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. Por ejemplo, podrías intentar que un número específico de empleados trabajen desde casa para una fecha determinada. No se extralimente. A veces es mejor empezar con algunos pequeños planes piloto para perfeccionar el enfoque y resolver los problemas. Elija un departamento o función para Probar sus nuevas estrategias A medida que realices varios ensayos, realiza un seguimiento detallado de lo que funciona y lo que no. Recopile datos sobre aspectos como la productividad, las tasas de ausencias y los costos, así como comentarios sinceros del personal. Después de todo, maximizar su bienestar es un objetivo central. A lo largo del proceso, tendrás que seguir comunicándote activamente con todos los involucrados. No introduzcas cambios importantes sin previo aviso. En su lugar, ofrezca actualizaciones periódicas sobre cómo va la transición al trabajo flexible y proporcione un cronograma detallado de los cambios probables que se avecinan. Los lugares de trabajo son un esfuerzo comunitario, por lo que contar con la opinión de todos hará que su empresa funcione sin problemas a medida que cambia y crece. El trabajo flexible se basa en tener políticas claras. Bien, es hora de hablar de algo que a nadie le gusta pero que todos necesitan. No, no es ejercicio. Estamos hablando de algo mucho más aburrido, papeleo, normas y reglamentos. Estas bases de la vida laboral no son especialmente interesantes, pero desempeñan un papel crucial en todas las organizaciones que funcionan bien. Dirigir una empresa sin políticas ni procedimientos escritos es como construir una casa sin planos. Con el tiempo, todo podría volverse inestable y derrumbarse. Esto es especialmente cierto en el caso de un lugar de trabajo flexible. Cuando todos pueden definir los límites de su trabajo, es esencial contar con directrices claras en torno al proceso. El mensaje clave es, el trabajo flexible se basa en tener políticas claras. Entonces, ¿por qué son tan importantes las regulaciones escritas para un entorno de trabajo flexible? Bueno, por un lado, asegura que todos estén en la misma página. Muchos problemas en él. Lugar de trabajo surgen cuando la gerencia, los recursos humanos y los empleados no se alinean en torno a sus expectativas y rutinas. Reúna todas las políticas de su empresa en un documento de fácil acceso, y brindará a todas las partes interesadas el mismo acceso a toda la información esencial. ¿Qué tipo de políticas debe redactar? Casi todos. Necesitarás documentación escrita que abarque todo, desde la programación de los empleados, y las revisiones de desempeño hasta cómo gestionar los ascensos y los traslados. Por ejemplo, ¿cuántos días de enfermedad tiene cada trabajador? ¿Con cuánto tiempo de antelación se debe solicitar una vacación? En algunos países, estas condiciones están estipuladas en la ley, pero es inteligente incluirlas también en sus propios documentos internos. Algunas políticas son especialmente útiles para el trabajo flexible. Si tu equipo puede elegir su propio horario, es posible que desees establecer días u horas para las reuniones periódicas u obligatorias. O Puede que haya establecido reglas para comunicarse, cosas como ciertas horas del día para registrarse o una regla que prohíbe a los supervisores llamar a los trabajadores después de ciertas horas. Incluso podrías ofrecer orientación sobre eventos específicos, como el parto o la enfermedad. Si bien los departamentos de recursos humanos son responsables de crear y actualizar estas reglas, no deberían hacerlo solos. Para garantizar que sus políticas sean efectivas y justas, asegúrese de obtener la opinión de todas las personas a las que se postulan. Y trate de evitar un lenguaje demasiado complejo o legal. Incluso la mejor política fallará si nadie la entiende. Haga que su transición flexible se desarrolle sin problemas planificando con antelación. Digamos que eres un empleado de oficina típico. Tal vez un programador, un vendedor o un diseñador gráfico. Un día, llega un correo electrónico a tu bandeja de entrada. En mayúsculas grandes, el asunto anuncia, el trabajo flexible comienza mañana. ¿Se siente consternado, confundido, aprensivo? Esperemos que no. Si su empleador hizo las cosas bien, no sentirá más que entusiasmo y optimismo. Sabrás exactamente lo que significa el trabajo flexible para ti y para tu puesto. Sabrás a dónde ir, qué esperar y con quién comunicarte si tienes problemas. Obviamente, este es el mejor de los casos. Pero no ocurrirá por casualidad. El mensaje clave aquí es, haga que su transición flexible se desarrolle sin problemas planificando con antelación. Por último, implementar un programa de trabajo flexible en su organización debería ser una ocasión de celebración. Sus trabajadores obtendrán más control sobre sus rutinas y cosecharán las recompensas de un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Para garantizar que este día transcurra de la mejor manera posible, es fundamental asegurarse de que, antes del lanzamiento, todos entiendan lo que está sucediendo y lo que les espera en el futuro. La comunicación es vital. Con antelación, todos los empleados deben recibir instrucciones claras sobre cómo afectará el cambio a su trabajo. Si tienen horarios flexibles, deben conocer los entresijos de la programación y cómo compartir su calendario. Si trabajan de forma remota, deberían sentirse cómodos con cualquier requisito tecnológico. También deben entender los límites de su flexibilidad para no tener expectativas poco realistas. Tendrá que utilizar varios enfoques. Haga que la información esté disponible en un manual escrito o, mejor aún, en una wiki o intranet en línea, para que las personas puedan buscar políticas por sí mismas. Considera la posibilidad de celebrar reuniones previas. Al lanzamiento como foro para que la gente haga preguntas. Y recuerda que es posible que recibas comentarios negativos. Prepárate para responder a las críticas con argumentos convincentes. Por supuesto, la comunicación no se detiene después del lanzamiento. Escuche los comentarios sobre lo que funciona y lo que no. Cree foros abiertos en los que los trabajadores puedan compartir sugerencias, dar consejos y ayudarse unos a otros. Y, lo que es más importante, si puedes, asegúrate de promover cualquier historia de éxito que muestre cómo las cosas han mejorado con esta nueva forma de trabajar. Si has pensado detenidamente en todos los aspectos del cambio, debería haber muchos entre los que elegir.